Por eso no estamos con ningún poder político, por eso somos libertarios, locos. ¿A dónde seguir esta? ¡Pero no hay nada! ¡Oye! ¡Va a la hora de que sepa! ¡Va a visitar a la banda! ¡La mantenida! ¡El señor! ¡Paquero Castro! ¡Paquero Castro! ¡Paquero Mariano Rompela! ¡Aí me está acá! ¡El señor! ¡El señor! El señor David Chauzaniar El Hidala El señor Pablo Guantini Debajo el señor Ricardo del Pipe Tiene Pucca ¿Quién se habla? Camilo Ruiz ¡Esto fue este! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ... El señor David Chauzaniar ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!